Muy buenos días, el día de hoy les estaremos presentando el tema de Empedocles. Nosotros somos de la Universidad Autónoma de Coahuila, Escuela de Bachillerato, Dr. Mariano Narvaez González. Es la clase de Filosofía. Mi nombre es Gustavo Ana Fuentes Hernández. Mi nombre es Daniel Paola, y comenzamos. En esta presentación les hablaremos sobre su biografía, su teoría, algunas de sus frases, un cuadro recopilativo del anterior dicho, y algunas de sus referencias. Ucultada, en vez de hablar del 왼 Antinóritico, hay una persona en la nación que es chantuk cósmica, y estas estánkung y 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 Ahora les presentaremos su teoría. Empedocles postuló la teoría de las cuatro raíces. Estas se mezclaban con los distintos centros de la Tierra. En esta teoría juntaba el agua de Tales de Mileto, el fuego de Eríclato, el aire de Anaxímenes y la tierra de Genófanes. Estas raíces estaban sometidas a dos fuerzas, generación y corrupción, que a la vez significaba el odio que las separaba y el amor que las unía. Esta teoría explicaba el cambio y a la vez la permanencia de los seres en el mundo. También la salud consistía en un cierto equilibrio entre ellos y su conocimiento era posible porque lo semejante conocía a los semejantes. Creía que la sede del conocimiento era la sangre, ya que decía que en ella se mezclaban de manera adecuada los cuatro elementos. Él pensaba que la realidad era concebida en una esfera y adentro de esta esfera se encontraban los cuatro elementos de la naturaleza, que eran el agua, tierra, fuego y aire. Ahora les presentaremos algunas de sus frases. La primera es, estos elementos nunca cesan de cambiar de lugar continuamente. Ahora cada uno parte por el odio y que entra en luchas hasta que se reúnan en la unidad del todo y se conformen. La segunda, el mar es el sudor de la tierra. Tercero, es imposible que algo llegue a ser de lo que de ninguna manera es. La cuarta es, lo que es correcto podría ser bien dicho incluso dos veces. Y quinta, ninguna cosa mortal tiene un comienzo final de muerte, solo hay una mezcla y separación de los pescadores, pero por los hombres mortales estos son llamados comienzos. El cidad de los cuatro es, solamente son los cuatro raíces, la tierra y el fuego, y la tierra y la tierra. La tierra y la tierra es que no lo van a morir. Creo que la tierra y la tierra es que no lo van a morir. Estas pueden ser algunas de sus referencias por si puede ser al de alguno de su interés. Muchas gracias por nuestra parte. Esto ha sido todo. Espero que les haya sido de su comprensión y les haya gustado, al igual que nosotros explicárselos a ustedes. Muchas gracias.